Hola. ¿Y esta sorpresa? Te estábamos esperando. ¿Qué es esto? Oye, ¿como una especie encerrona? No, fíjate. Quiero terminar de una vez por todas con esta mentira. Mauro me dice que si firmamos de común acuerdo, él puede conseguir mucho más rápido el divorcio. Ah, se trata del divorcio. Sí. Apelamos explicando que tú no vivías acá, sino que pasaba mucho tiempo. Nomás en la casa y no fue bien. Así que si firmas, en muy poco tiempo seremos libres para siempre. Toma. ¿Cuál es la trampa de esto hoy? Ninguna. Yo me quiero divorciar, Diego. Quiero terminar con esto de una vez por todas. La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Que te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Ramita, ven, 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 ven. Que te amo con locura. ¡Me asusta, claro! ¡Eres la única mujer en este mundo que me quita la cómoda! ¡Qué locura! Ramita, ven, 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 ven. ¡Me asusta, claro! Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Ramita, ven, ven, ven. Que te amo con locura. ¡Me asusta, claro! ¿Dónde firmo? Ahí, donde está tu nombre. ¿Aquí no? Sí. ¿Sabes que no entiendo por qué estás tan apurada con este tema? ¿Cómo voy a estar apurada? Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo, Diego, por favor. ¿Sabe que es todo mucho más fácil si usted firma, Diego, por favor? Mira, no me trates como una imbécil, ¿ah? Porque yo tengo un pelo de tonto. ¿Aquí? Sí. ¿Dónde? Ahí, ahí, donde está tu nombre. ¿En la línea de apuntito? Sí. ¿Una mosca o una firma entera? No, tu firma completa. ¿Sabes que no quiero firmar? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero que te casas con Jorge Camacho, por eso? ¿Cómo te puedes meter en eso, por favor? Ah, no, a vos. Bueno, me meto igual, por. No quiero, no quiero firmar. Por favor. Va. Mira, le advierto que el divorcio se va a realizar igual. Se va a demorar un poco más, pero se va a hacer igual. Bueno, lo hacemos por el camino largo, entonces. Me da lo mismo, pero yo no le voy a facilitar nada. Nunca pensé que me harías una cosa así. Ahora me hablas así. Pero lo que estoy haciendo es por tu bien. Estoy evitando que eches a perder tu vida. Ah, sí, ¿cierto? Sí, sí. Perdón, Mauro, disculpa. Te juro que nunca pensé que tendríamos tanto problema. Mira, yo. Yo quiero atento a la circunstancia. Tú me cuentas cuando solucionas sus problemas personales y me llamas. Yo te llamo. Adiós. Gracias por todo. Disculpa. Tú no me puedes obligar a nada. Te voy a matar. No lo puedo creer. ¿Cómo te niega la firma? Dice que no le importa acelerar el propósito. Se lo abogó. Va a seguir haciendo los trámites, pero va a ser mucho más lento. No sé qué tiene Diego en la cabeza, te juro. Ya, si no lo entiende o no lo quiere entender, por favor, Sofía, él sigue enamorado de ti. No, 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 perdóname. No es por eso. Tiene miedo. Eso es lo que pasa. Le da miedo que con este divorcio el quede fuera de esta familia. Eso es lo que le pasa. Ya, perfecto. Entonces yo voy a ir a hablar con el lirista. No, no, no. No pierdas tu tiempo, por favor, mi amor. No. Ya no escucha nadie. Bueno, haremos el intento, Sofía. Oye, cuéntame, no. Cuéntame. ¿Alguna noticia de tu exmujer? Sí. O sea, esta tarde voy a ir a verla. ¿Ya? Pero hasta donde supe, ella todavía no sale de la terapia intensiva. Pero da lo mismo, Sofía. ella por suerte no se da cuenta de nada. Entonces para ella, todos los días, todos los días son iguales. ¿Qué es como ella? ¿Pero qué tiene? Si usted hace mucho tiempo han estado en los trámites del divorcio, ¿cuál es la novedad, por favor? ¿Por qué no me avisa las cosas que va a hacer? ¿Ah, por qué no me avisa? Mira, primero me llega una situación del juzgado. Y ahora llego a mi casa y me encuentro así como un abogado. Perdón. A tu casa, Diego. Bueno, es una forma de silbo, Anita. Tú estás separado. Se trata simplemente de firmar un papelito. ¿O acaso no te querís divorciar? No, si no se trata de eso. Lo que pasa es que me da lata que la Sofía haga siempre lo que quiera. ¿Cachai? Siempre se sale con la suya. Esa es la cosa a su pinta. Ya, te pusiste el latero. ¿Sabés qué más? Si te pones a hablar de tu exmujer, no te quito más tiempo, te puedo decir. Ya, 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 chiquitín, ya, ya, ya. No somos un mal genio, ya. ¿Estamos de buen humor? No, si no es eso. Ya, siéntese. Por si acaso, si no te acordáis, hoy día le voy a hacer los exámenes a Franco y estoy un poquito asustada. Eso es todo. Sí me acordé, ¿cómo no me voy a acordar? De hecho, te voy a preguntar si querés que te acompañe. No, no, prefiero ir sola. No quiero que piense que es algo grave, así que le quiero bajar el perfil. Relájate. Franco va a estar bien. Es un niño sano. ¿Se le nota? ¿No tienes hambre? Sí, sí tengo, pero no puedo comer nada porque en la tarde termino exámenes. ¿Te van a sacar sangre? Sí, y con una aguja de este porte. Yo le tengo un pánico a las inyecciones. Y te cuento lo más, Choro. También me van a sacar radiografía. Yo también le tengo un pánico a eso. Ay, pero si no huele. Es que, Franco, yo le tengo un pánico a la clínica. Ya, pucha, pero por favor no metéis miedo. Ay, pero sí, no quiero meterte miedo. Además, tú eres hombre. Mi papá dice que los hombres son más fuertes que las mujeres. A ti no te va a pasar nada. Oye, Mireia, ¿hasta cuándo me vas a venir a molestar? ¡Córtala, pues! Oye, mírame cuando te hablo. ¡Mírame! Oye, yo siempre fui un marido buena onda, simpático, buena gente contigo. ¿Y te acordás cuando nos casamos? El culito dijo hasta que la muerte nos se pare. Ya, pues, entonces, abúrrete, po. Córtala, se puede ir bien latera como un fantasma. En serio, es muy pecote. Me arranza un tono y me molesta. En serio. Tú siempre estás negociéndolo. ¡Ya, abúrrete! Hablas como un fantasma. No, no estoy aquí por ti. Ah, ¿no? ¿Y por qué entonces? Estoy aquí por mis hijos. Sobre todo por la Isabelita. La Isabelita. La Isabelita. La Isabelita. Oye. La Isabelita. La Isabelita. No, señor. No. Yo no tengo ese problema. No. Está equivocado. ¿Sí? No. No. Yo soy bien hombre para mis cosas, señor. ¿Sí? No, no. Yo no he puesto ningún aviso en el diario. No, estás muy equi... ¿Cómo? ¿En qué diario? Lo que los hombres callan, yo tampoco me la puedo. Soy tu amigo Pedro. Si quieres un consejo, llámame al 974555. ¡5246! ¡No, señor! ¡Se acabó este cuento ya! Rescindimos el contrato y se acabó esta pijantería. Ay, señor, por favor. Nosotros tenemos que ser tolerantes. Tenemos que darle cabida a las expresiones de personas distintas. ¡Contrate a un homo! Por eso lo contraté a él. ¡Mi hijo no es homo! Por favor, mírelo. Oiga, yo sé que es difícil para un padre. Mi hijo es raro. Pero no ese tipo de raro. Es un hombre sensible, que es distinto. ¿Qué? 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de tigre! ¡Igualito al padre! ¡No! ¡Nadie se ríe de mí, papá! ¡Igualito al padre! ¡Isabel! ¡Isabel! Pero, pará, ¿qué te pasa? ¿Por qué gritás así? La chabelita, ¿dónde está? Se fue al colegio. De hecho, se fue súper temprano. ¿Por qué? Ay, ojalá que no le pase nada malo. ¿Pero qué le va a pasar? A ver, explícame qué pasa, Arnoldo. Sí, tuve un sueño. Se me aparecía a Mireia y me decía que cuidara a las chabelitas, sobre todo a ella. La voy a llamar. No, 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 no. Primero, primero. Calmate, respira profundo. Respira profundo. Ah, la chica es adolescente, tiene que ir al colegio a interactuar con los chicos. Dejala que vuelva. Esto fue una pesadilla nada más, mi amor. Tranquilo, no le va a pasar nada. Tranquilo. Laurita, si a la chabelita alguna vez le pasa algo, o a Cristian, me muero. Te juro que me muero. Son muy importantes para mí. Tranquilo, no le va a pasar nada. Tranquilo. ¡Máximo! ¡Suélteme! ¡Máximo! ¡Chu, perdón! ¡Perdón, no he visto nada! ¡Síganle! ¡No es lo que se te imagina! ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¿Y esto qué es? ¿Cómo quién soy? ¿El tetira? ¡Pídale perdón a mi papá ahora mismo! ¡Váyanse antes que llame a los caballeros! ¡Fuera! A mi papá nadie lo toca ni con el pétalo ni una rosa, ¿me escuchó? ¡Cállese, Maximo! ¡Fuera! ¡Se acabó su programa! ¡Váyanse! Vamos, vamos, vámonos, vale la pena. ¡Fuera! ¿Qué va? Hola, Jorge. Hola, Anita, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! ¡Adelante! Muchas gracias. Te piso, ¿ah? Hola. Hola. Anita, yo... Yo estoy aquí porque quería saber cómo estaba tu hijo. Mejor. Gracias. ¿Quién es, mamá? Mi amor, te vino a ver, Jorge. Hola, campeón. Hola. ¿Cómo estás ahí? Gracias. Oye, yo le estaba contando a tu mamá que... Que nada, quería saber cómo estabas y vine a verte. Quise traerte un... Un regalito, una tontera, pero igual, para que suba el ánimo. ¿Qué bacán? ¡Un tablet! Sí, un tablet. Pero, Jorge... Muchas gracias. De nada, Cristina. Es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida. ¿En serio? Sí. Bien. Perdón, pero ¿por qué le regalaste eso tan caro? Ay, mamá, ¿qué tiene? Ah, pero sí, da lo mismo, Anita. Sí, estas cosas las usan los niños de su edad, ¿o no? No, mi amor, yo creo que tú tienes que devolvérselo. Ay, pero mamá, sí, increíble. Mi amor, no corres tú. Ya, ven, vacío. ¡Cranco! ¡Cranco, ven para acá! ¿Pero viste lo que hizo? Pues, Anita, da lo mismo. De acuerdo, pero es un niño. No puede hacer nada. Además, me recuerda mucho cuando yo tenía la edad de él. Además, él es ahijado de Sofía. Por lo tanto, eso lo convierte en ahijado en segundo grado mío. ¿O no? Ah, tranquilo, ¿pero qué fue lo que pasó, Maxime? Ah, don René. ¿Qué? Tú estás despedido, ¿eh? Se acabó tu programa. Don René. De eso, ahí te lo pides a la edad. Don René, escúcheme. Escúcheme una cosa, por favor. Mire, déme una oportunidad, mano. Está yendo increíble. A mí nadie me falta el respeto. ¿De acuerdo? Se acabó. Don René, por favor, escúcheme. ¡No! Chiquillos, todavía nos quedan 15 minutitos. Les queda un ratito. Me emocionan tanto las cartas. Claro, me imagino. ¿Aló? A ver, para, 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 para. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué Jorge le llevó? ¿Qué? Sí. Espera un segundo, voy para allá. Oye, Diego. No, no te voy a ir para allá. Diego, Diego, ya el programa. No te voy a ir para allá. No acaba de escuchar que se terminó. Sí. ¿Contigo quiero hablar? Shh, güey, cállate, por favor. Quiero saber por qué le regalaste un computador a Franco. Bueno, porque es un niño y lo quise hacer feliz. Ah, sí, ah. Sí. Y no seas ignorante, por favor. No es un computador, es un tablet. Bueno, lo que sea. No todo se compra con plata, Jorge. Estás muy equivocado si piensas así. No todo en la vida es plata. Ya. Pero la plata ayuda a vivir mejor, ¿eh? A salir adelante, a resolver los problemas. ¿Y tú? ¿Cuál es tu precio? ¿Qué cosa? Bueno, que con la Sofía nosotros nos queremos casar y queremos apurar los trámites del divorcio. Entonces, ¿cuánto quieres por firmar? Piénsalo. No sé, ¿cuál es cifra? No sé, fíjate. Que es que me pillaste como en frío. Entonces no tenía ninguna cifra en la mente. Ya. No sé, ¿vos cómo? ¿Cuánto crees tú que vale para ti el amor de Sofía? Para mí. Para mí Sofía tiene un valor incalculado. Mira. Mira qué increíble. ¿Sí? Al fin es algo que estamos de acuerdo. Fantástico. ¿Cuánto? No hay plata en el mundo que pueda comprar lo que siento por Sofía. Y no existe un precio para los recuerdos que tengo con ella. Así que puedes agarrar tu plata y metértela por... Y quedarte con él. No más regalos a Franco. ¿Qué tal vez? Fuera. ¡Ay! ¡Ay, Anto! Mírame, estoy rejuvelecida. Oye, como por lo menos 20 años, ¿ah? Nada mejor que una siestita de media hora. Ideal. Sí, sí, sí. Por eso no te quise despertar cuando te llamaron. ¿Quién me llamó? El consejo de tu edificio. ¡Ah! Dijo que ¿cuándo iba a cerrar tu departamento? ¿Qué? No entiendo lo que me está hablando, mi amor. Bueno, repito lo que me dijeron nomás. Y eso dijo. Ah, y dijo que lo llamarían también. ¡Qué raro! ¿Se habrá confundido este caballero? ¿Aló? Señora Rocío. Menos mal que me llamó. ¡Ay, sí, dígame! Que los cabros de la mudanza ya le vinieron a retirar todos los muebles, pero le dejaron la puerta abierta. ¿Qué? Sí, pues, y quiero saber cómo procedo. ¿Pero qué? ¿De qué mudanza me está hablando? No le estoy entendiendo. A ver, ¿qué...? De la suya. La mañana vinieron a primera hora, me llamó don Pedro y... me contó que usted se iba a cambiar. Y llegaron con el camión a buscar sus muebles. Se llevaron todo, le dejaron peladito. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Y para dónde se va, señor Rocío? ¿Se debe de vivir con don Pedro? ¡Ay, qué espanto! ¡Abuela, te sentí bien! ¿Qué onda? ¡Ay, abuela! ¡No me... ¡No me... ¡Ay, abuela! Amigos, hemos llegado al fin de un lindo viaje. Llegó la hora de despedirme. Máximo Charm se va. Me voy a vivir a Europa. En realidad, mi nombre no es Máximo, sino Maximiliano. Y no me voy a Europa. Lo que pasa es que me tengo que ir del programa porque esto me ha traído algunos problemas con mi papá. Mi papá nunca aceptó mi forma de ser. Eso sí. Nunca le gustó. Y esto que yo me exponga ante el micrófono, a él no le produce agrado. Más bien una pesadilla. Así que voy a tomar la determinación más dura de toda mi vida. Me voy. Sí. Me voy para siempre. Y bueno, los voy a recordar todas las tardes como cuando hacíamos el programa. Lo pasábamos tan bien. Sí. Espero que nunca me olviden. Porque yo nunca los voy a olvidar. Perdón. A todos mis seguidores, los detractores, los fanáticos y sobre todo a esa persona que escribía el mail que dijo que me iba a linchar afuera de la radio incrustándome fierro. Perdón que me quebré tanto. a esa persona les doy gracias. Gracias por todo lo que hicieron. Y no me sigan. Me voy. Súper agradecido. Pero pego. ¿Dónde me dio mis cosas, Pedro? ¿Y a usted no le gustó andar jugando? No. A mí no me gusta ese tipo de jueguitos. No me gustan. ¿Dónde están mis cosas? Me dejó el departamento vacío. Sí. En una bodega en Huayuraba. ¿Ahuayuraba? Oiga, Pedro. Se me va a haber roto todo. Yo no tengo chimuchina como tiene usted aquí. Yo tengo jarrones min. Tengo losas chicoslovacas. Tengo cosas carísimas. Sí, bueno. Está todo bien embalado a salvo. No se preocupe. Le exijo que me devuelva todas mis cosas ahora. Ah, ¿no le gustó andar poniendo letrero en las calles y aviso en los diarios? Bueno, pues y su mamá le robó a la mía. Ay, no es... No venga con esa historia vieja, más vieja que usted. Oh, perdóneme, pero yo tengo hartos años menos que usted y se me nota. Así que no se me venga a hacer el galancete aquí el jovencilio. Bueno, bueno, ya, ya, jovencilio, ya. Aquí tiene... ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Sí, el fletero. Ahí está el teléfono, llámelo y resuelve usted su problema. Perfecto. Usted se va a acordar de mí, Pedro Montenegro. No tiene idea quién soy. No sabe. Todavía no ha nacido el hombre que humille a Rocío Leighton. Ay, Rocío Leighton. Oiga, suegro. Así que su mami era amiga a lo ajeno. Tengo un hambre terrible, mamá. Ya, yo creo que nos necesitamos un queque de chocolate. Oye, ¿por qué tanto examen? Si me desmayé, punto. Bueno, Frankito, tú sabes que los doctores siempre exageran. Ya, yo creo que tú tienes que mantenerte en reposo. Ya, sin moverse, sin agitarse, sin nada. Margarita. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, pase. Este es Frankito. ¿Cómo te fue? ¿Te dolió mucho? No, se portó como un héroe. ¿Cierto? ¿Querés tomartecito con nosotros? Ya. ¿Ya? Tengo permiso hasta las seis porque después tengo que hacer las tareas. Muy bien. ¿Y cómo te sentió? Más o menos, no más. Siéntate. Te voy a contar un secreto, pero no se lo puedes contar a nadie. ¿Cómo se te ocurre, Franco, que yo le voy a contar a alguien, si yo soy tu amiga? Ya, mira. Mi mamá no me lo quería decir, pero yo estoy seguro que tengo una enfermedad bien grave. ¿En serio? ¿Y qué enfermedad? No se sabe bien, pero por eso todos los exámenes. Parece que algo bien complicado. Escucha, Franco, yo me muero si te pasa algo. Viejo, qué bacán que tu vida sea un éxito, que esté rompiéndola en todas las páginas, pero tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que concentrarnos. Mañana tenemos un evento, nacimiento de un auto Hyundai. Muy importante. Mira, compadre, yo no sé si me quieras dedicar a la carrera de DJ. Ah, no, ya empezaste con la tontera, por Dios. Sí, pues he visto el éxito que ha tenido mi documental y ya sea lo que me quiero dedicar. A ver, Cristian, dime algo. ¿Para qué te voy a limitar? Puedes ser documentalista y DJ al mismo tiempo. ¿Para qué más pro? No, no sé. Mira, yo igual yo que tú aprendería a mezclar, compadre. Eso es para ti. ¿Para qué vas a hacer esa tontera, hombre, si te tengo a ti? Además, además, bueno, no te arraní. Imagínate, en uno de esos eventos estés de repente tocando, luciéndote y veía el amor de tu vida. ¿Cómo sabía? Franco, ahora que estamos solos, ¿me puedes explicar por qué le dijiste eso a la Margarita? ¿Yo? ¿Qué le dije? No te hagas el tonto conmigo, te escuché perfectamente bien que le decías que tenías una enfermedad peligrosa, Franco. ¿Por qué le dices eso a ella si es tan buena contigo? ¿Por qué? Ya, mamá, si no fue nada. Era para que se preocupara un poco, nomás. Mira, cuando los exámenes salgan bien, yo la tranquilizo, ¿vale? ¿Pero por qué mentir, Franco, si tú no eres mentiroso? Es que me carga que andes diciendo que me desmayé de puro nervio. Mira, tú mañana le dices la verdad. O sea, yo misma te voy a echar al agua, ¿me escuchaste? Ay, ya, bueno, bueno. Pero, ¿la podemos hacer sufrir un poquito? Me encanta que se preocupe por mí. Míralo. Hay que ser vivo. Hay que ser vivo. Hola. Hola. Vengo a ver a mis hijas. Están arriba. Sumo que sabes que Jorge fue a la comida. No, no tenía idea. Las niñitas están arriba. ¿Por qué no subes mejor? Él nunca va a poder comprar lo que yo siento por ti. Tú lo sabes, ¿verdad? No voy a hablar contigo. Si no quieres firmar, nos vamos a divorciar igual. Sofía, tú sabes que mis hijas son lo que yo más quiero en el mundo. No quiero que estén con Jorge. Él no les hace bien. Bueno, búscame un marido tú, entonces. Pero, ¿por qué te quieres casar? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no poroleas con él? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Yo no me pienso casar. No me interesa lo que hagas con tu vida, de verdad. ¿Tú de verdad crees que con él vas a ser más feliz que conmigo? A ver, viejo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Mira, si tú me dijeras que estás enamorada de Jorge y que él es el hombre de tu vida, te lo juro, Sofía, te juro que yo te firmo esos papeles. Yo me voy a casar con Jorge. ¿De verdad querés que te firme su papel? Si tú me lo pides, yo te juro que lo firmo. firma, por favor. Ok. Ok, lo voy a firmar. Voy a ir a ver a mi niñita. Son para Franco, por supuesto, no para ti. Porque aunque te has portado pésimo conmigo, él sigue siendo maijado, ¿no? Muchas gracias. Al estar la pieza yo le voy a decir que tú viniste. ¿Y ahí cómo salieron los exámenes? Bien, bien. Me lo van a entregar después. Yo creo que no es nada grave y solo fue un mal momento. Bueno, le das los chocolates, entonces. Cualquier cosa que necesite me avisa. Sofí, necesito un abrazo. ¡Hola! 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 ¿Cómo está, linda? Hola, 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 hola Franco, ¿cómo estás? Parece que medio enfermo. ¿Por qué? Ay, Franco se desmayó, pero nada. ¡Se desmayó! Hola, hola. ¿Qué te pasó? Hola. Hola, ¿cómo te caos? Llama, me voy a buscar, me voy. Ya. Chao. Que le vaya bonito. Pero vino. Qué guapo. Estoy raro, ¿eh? ¿Qué pasó? Le decimos Don Gato ahora. Ya, nos vamos. Chao, amistad. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, viejo, ¿ah? Chao, cuídese. Chao. Chao. Chao, chao. Ya está, bueno el lugar. Sí, se va a estar pasando. Está como olorando fada, pero sí, el lugar sí es raro. Oye, viejo, ¿sabés qué? ¿Qué? A mí me gusta la pareja que hacen estos dos, la Anita y el Tiego. Tiene bonitos ojos ella. Bonito, y tiene como, no sé, me gusta, ella flaquita, así. Delgada, digamos. Sí. Hola, permiso. ¿Sí? Hola. Hola, bueno. Vengo por el aviso de Garzón. Me encantó que la Sofía me haya ido a ver. ¿Verdad? Buena esa. No fue, era a mí. Aparte, te comiste todos los chocolates que me trajo. Ay, pero qué amor. Oye, yo soy con buchento. ¿Qué pasaste? Chao. No, pero ya tenés los capas siempre tampoco. Nunca tan cabra chica. A mí me gustaría que las cosas volvieran a ser como antes. Mi madriga me cae bacán. ¿Eh? Sí, van a volver a ser como antes. Sí, la Sofía es mi amiga y siempre lo va a ser. Aunque usted esté casada. ¿Tiene bonita letra usted, Lucho, ah? Sí. Fíjese que me recuerda la letra de una persona que me escribe siempre. Ah, sí, ah. Y esa persona es un hombre, supongo. Y yo aseguro que debe estar loco por usted. Loco. ¡Mestiroso! ¿Qué? Eres un hipócrita, papá. Claro, nunca hay comida en la casa, pero resulta que tú te estás pegando los medios banquetes. Nunca los das plata. Y aparte, siempre estás enojado. Eres demasiado malquien. Pero si no es por Laurita que te hace entender algunas cosas, sería el mismo ogro de siempre. ¡No! Estoy cansada de tu falsa promesa. Mi vida sin la radio ya no tiene ningún sentido. Me cortaron las alas. Las comunicaciones de este país se han perdido una estrella. No, 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 no. No, no empieces a llorar. Que si lloras tú lloro yo y si lloro yo lloro. No estoy llorando, estoy sollozando. Que es un estado anterior, Alejandro. ¿Quiere que le haga un cañito? ¿Un cañito? Ajá. ¿Y usted cree que con eso se me pasa? ¿Qué crees tú? Mi corazón no está en ninguna parte. Así que un cañito yo creo que me vendría bien. Tengo que encontrar mi destino. Me voy en búsqueda de mí y yo. Oye, pero ¿cómo? ¿Y me va a dejar este para aquí? Pero, oye. ¿Dónde se metió? ¿Qué es esto? ¿Estás esperando? Sí, gracias por ser tan puntual. Muchas gracias. Muchas gracias por ser tan comprensivo y pensar en el futuro y el bien de esos. Ya, sí. ¿Dónde filmo? ¿Dónde filmo? Acá. Vámonos son las que salen. Más salen. Meenders. ¡Dónde filmo! Bye. Resultado, urina, catinina, lucros, observaciones, visitar unidad oncológica.